Los sueños del picorrito que están perdonados Como cremios de abril y propuestas de líneas de alba Mandamos de odio río por lápiz de la vela blanca Cosas dos de tu catálogo y otros sueños no se aportan La luna es hermosa a ti, las flores como la canta Porque claras son tus brazos, cuando de noche me abraza Porque claras son tus brazos, cuando de noche me abraza Tengo los ojos azules, tengo los ojos azules El corazón es silencio y baja de la fiesta de la luna Porque claras son tus brazos, cuando de noche me abraza Porque claras son tus brazos, cuando de noche me abraza La luna es hermosa a ti, las flores como la canta Porque claras son tus brazos, cuando de noche me abraza La luna es hermosa a ti, las flores como la canta Porque claras son tus brazos, cuando de noche me abraza Porque claras son tus brazos, cuando de noche me abraza ¡Gracias! 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 Gracias.